¿Qué tal amigos de la página de Deporte en Común? Su comentarista Eber Montoya Tascón. Quiero reconocer que me sorprendió Dudamel con la formación. La presencia de Robles como cabeza de área, adelantando un poco a los muchachos. Lógico, evitar cualquier error ahí cerca a la línea de cuatro, que esté ahí frente a ellos un jugador más experimentado como Robles, que lo hizo muy bien. El caso de Camargo y de Congo, un poco más adelantados. Y por momentos haciendo línea con Velasco y con Vázquez, porque decidió el técnico Dudamel no arrancar con Teo. Me sorprendió. Y en punta, Angelo Rodríguez. Pero de todas maneras, el equipo deportivo Cali se portó muy serio y sorprendió, la verdad, la parte física. Todos sabemos lo que significa jugar en La Paz y, sin embargo, el Cali manejó muy bien los ritmos del partido. Fue corto, sobre todo en el primer tiempo. Muy corto entre volantes y defensas. Cuando el Cali atacaba, hacía una figura de 1-4, 1-4-1. Pero cuando se defendía, eran 4-5, porque Angelo era el único que quedaba en punta. Y así cubrían prácticamente la cancha a lo ancho. Sin embargo, Arce, Chumacero, Cristaldo, fueron jugadores que hicieron mucho daño. Pueden haberse experimentado de selección boliviana, que definitivamente tienen un recorrido y que llevaron a ese equipo precisamente a clasificar a Copa Libertadores. Y, lamentablemente, la primera acción llega a través de una pena máxima. La verdad, me deja duda la situación de la pena máxima. La cobra muy bien Enrique Herme y la ajusta muy bien al palo derecho. De amor, se va al palo izquierdo. Lo confunde completamente. Y, no obstante, con eso sigue atacando el equipo Weaver-Ready y encuentra el segundo tanto. El segundo tanto que se me antoja es una pelota que, lamentablemente, el Cali la pierde en un tiro de esquina. No entiendo ese embeleco, a veces, de los jugadores del Cali y de muchos equipos, de cobrar en corto los tiros de esquina. Pues bien, cobró en corto Velasco, la pelota se pierde y, a partir de allí, nace el gol para el segundo tanto del conjunto boliviano. 2-0 perdía el equipo deportivo Cali cuando, hasta antes del primer gol, Cali hacía un partido serio. Hacía un partido relativamente tranquilo. Corto, precisamente, en línea 2, en zona 2 y zona 1, precisamente en donde intentaba inquietar ese equipo. Pero, bueno, el Cali no se resignó y el Cali salió un poquito a la mitad de la cancha con Velasco, con Vázquez y, precisamente, en una de esas salidas se presenta la acción de pena máxima para el equipo deportivo Cali que la cobra muy bien Velasco. Arriba, te doy la ilusión óptica que esa pelota se había perdido, la había botado, ¿no? Simplemente pega arriba, a la malla, por el centro y el Cali convierte el 2-1 para irse al camerino con un solo gol de contra. En el segundo tiempo, Dudamel no entra de una a Teo Gutiérrez sino que sale con el mismo equipo sino que a los pocos minutos lo ingresa y con Teo es otra cosa. Teo, definitivamente, le dio manejo al equipo le dio tenencia de pelota le dio protagonismo aparece más Velasco es más protagonista ese muchacho sigue en un momento brillante, decepcional por el sector izquierdo con un derroche físico que me sorprendió. Quiero destacar, definitivamente, el trabajo de la pareja central del equipo deportivo Cali el caso de Burdizo y el caso de Caldera Burdizo, muy bien en el gol del empate del equipo deportivo Cali un gol que vale un potosí tiro de esquina y ahí en un borbollón una rebambaramba le queda a Burdizo y logra meter la pelota para el 2-2 y el Cali empataba el partido después de perder el 2-0 el Cali se recupera en La Paz y empata el compromiso y después tiene una increíble increíble la que se pierde Teo una pelota que le sirve muy bien Velasco jugando por la derecha se la sirve prácticamente lo deja de gol y Teo se la tira prácticamente a las manos al arquero del equipo boliviano y era prácticamente el tercero y después llega una acción de pena máxima a Mosquera entró muy bien Mosquera si lo hemos criticado a Harold esta vez tenemos que felicitarlo porque entró muy bien por derecha, por izquierda en la individual muy seguro y en una de esas jugadas por el sector izquierdo hacia la diagonal le cometen falta es penalti pero este árbitro ecuatoriano que ya había pitado dos penaltis definitivamente no quiso pitar más porque por ahí también tengo la duda de una acción una falta que hicieron a Ángelo Rodríguez que tampoco la pitó dentro del área pues hombre no se comprometió y lamentablemente no sancionó la pena máxima pero el Cali tuvo para liquidar el partido ellos también porque ellos tienen un postazo en el primer tiempo y en el segundo tiempo vuelven y se arriman por errores de enmarcación del equipo deportivo Cali sobre todo a los laterales Mafla y Aldair estaban yendo mucho al ataque y a veces regresaban tarde y regresaban por el centro y cuando llegaban a la defensa se pegaban a los centrales y dejaban esas franjas desocupadas y por ahí Arce que fue uno de los que más insistió estuvo permanentemente llenando de centros la zona central de la defensa del equipo deportivo Cali pero al final el Cali termina controlando el partido termina manejando el compromiso cierra el partido prácticamente Dudamel con la presencia de Valanta sacando a Ángelo Rodríguez increíble Ángelo lo que se pierde increíble también lo que se pierde Vázquez jugadores a los que se les da la oportunidad y la verdad siguen perdiendo posibilidades de anotar definitivas importantes este turno hubiese sido importante pero bueno el empate es muy positivo para recibir a Corinthians y hoy increíble quien lo creyera Boca es último o sea que en el grupo pero es temporalmente de todas maneras Boca tendrá que jugar los partidos y Cali también pero el punto para el equipo deportivo Cali es fundamental y esto lo pone de segundo prácticamente en el grupo primero está Corinthians que será rival el próximo miércoles aquí en el Monumental de Palma Seca me imagino con casa llena después de lo que hizo el equipo deportivo Cali porque Cali ha jugado bien Cali tuvo errores individuales bueno el penalti que lo quitó el árbitro y en el segundo gol sí fue un error en un tiro de esquina pelota del Cali que se equivoca a Velasco una pelota en corto y al final de ahí sale prácticamente la acción para el gol del equipo boliviano y después el equipo se acomodó en el podio para mí la figura burdizo hace gol y defiende muy bien en la defensa del equipo deportivo Cali en ese orden luego en el podio a Velasco muy bien le pegó la pena máxima y cuando entró Teo se volvió más protagonista porque él con Teo definitivamente siente un apoyo impresionante en la parte futbolística se vuelve más técnico se vuelve más colectivo es más importante mueve mejor el bloque del medio hacia arriba la verdad muy interesante y sigo en ese orden de importancia con Robles tercero y una misión especial para Caldera Caldera que se batió como león también sacando balones siendo práctico no comprometiéndose y evacuando balones muy importantes así que buen resultado del equipo deportivo Cali que debe servir para que la hinchada se motive y enfrentar a un equipo muy duro muy complicado como Corinthians pero que no es invencible que no es el Corinthians de años atrás pero de todas maneras hay que respetarlo y la única manera de hacerlo es jugarle bien aquí en casa y ganarle para sumar 7 puntos y empezar a marcar ya la clasificación a la segunda fase de Copa Libertadores felicitaciones al Cali buen resultado se pudo haber conseguido la victoria pero bueno de los males el menor y sumando por fuera definitivamente es muy importante en esto de Copa Libertadores un abrazo y que la pasen bien amigos de la página y que la pasen bien y que la pasen bien y que la pasen bien